Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos todos a este, su canal, Comiquero. Yo soy Poderoso Sensual. Esto es Comic Comic y más cómica. Hoy estamos aquí en los pasillos de la Mole. Poderoso visita los pasillos de la Mole 2022. Acompáñenme a ver qué tal se pone este regreso de la Mole al World Race Center. ¡Chécalo! Bueno, y como vieron la intro, tuve la oportunidad de visitar la Mole este 27 de marzo, el domingo, el día último que se celebró esta edición del 2022, ahí en la Mole, en el World Race Center. Normalmente hago un video donde vamos recorriendo los lugares, los pasillos y hago algunas entrevistas, pero en esta ocasión quise hacerlo diferente porque quise realmente visitarla como público, parándome ya afortunadamente hoy con conocidos, con personas que ya puedo ir un poco más allá en la plática y pasarla yo a gusto, ¿no? La verdad que ha sido este regreso después de la pandemia a ferias, eventos, y de a poco a poco se va normalizando, entre comillas, la situación de ferias y de convivencia. La verdad que todos con cubrebocas, siempre ahí tratando de mantener la distancia, aunque era difícil. Y bueno, hay muchas cosas que comentar. Confío no se haga muy extenso este video. Aún así, sí pude pasar y sacar así imágenes y pequeños videos que estaré aquí poniendo para ir comentándolos, ¿no? En algunas ocasiones me van a tapar para que se pueda apreciar un poco el video. Pero bueno, en general esta edición de la mole tuvo un sabor agridulce. La verdad que comenzó el día 25, viernes 25, 26, sábado, y cerró el domingo 27. Yo nada más fui un día. Y bueno, pues yo creo que es un tema de siempre, ¿no? Los costos. Ir a un evento y pagar una cantidad importante de barro. Solo por vivir la experiencia, la verdad que cada vez me pesa más. También por eso yo he dejado de ir a muchas convenciones o ediciones de convenciones. Y aunque hacen promociones, por ejemplo, si vas con un camarada, hacen un paquete para dos amigos. El combo amigos, ¿no? Pero si no me recuerdo nada más, es para el día viernes. Son $600 pesos, $300 por cabeza. Y tienes que ir juntos. No es que yo llego temprano y tú vas en la tarde. Los dos juntos, si no, pues no validan una serie de cosas, ¿no? Hay un paquete especial para fan, ¿no? Y pues muchos precios. La verdad que es muy raro ya todo este tema de acceso y estar pagando. Lo que sí es, si tú lo pagabas antes del evento, como pre-venta, individual te costaba $450. Y ya el día del evento, $480. Entonces, la verdad que ya dar esa lana, esos $480 equivale a un libro, ¿no? A un libro de Planeta, por ejemplo, ¿no? O un Dastiverri o este tipo de ediciones tapaduras que son muy chulas. Y bueno, dije, bueno, hace mucho que no voy. Está el regreso. Tenía muchas ganas de saludar a personas. Y dije, bueno, ya. Me armé y me lancé, ¿no? A ver, estuve viendo en la página. También esa es otra cosa que no hubo mucha información sobre gente que nos visitaba. De grandes estrellas. Y estuvo rara. La verdad que he ido a otras ediciones. También supe por ahí que ya los organizadores, parte del equipo que estaba antes trabajando, se salió, ¿no? Se fragmentó. Y pues ya quien está dirigiendo, quien lleva la logística y todo esto, son otras personas. Y la verdad que sí se siente, sí se ve. De entrada, pues yo llegué al mediodía. Domingo al mediodía. Había muchísima gente. Había una gran fila. Pues dije, bueno, ni modo, ¿no? A aguantarme. Pues las inclemencias para, pues, entrar. Pero estaba dividida la fila, ¿no? Te decían, hasta aquí ya no puedes avanzar. Del otro lado vete a hacer otra fila. Y mientras avanzó esta dejaron que continuara para poder ingresar. Y era una fila para las taquillas. Y adentro habían, pues, no sé, ocho taquillas, tal vez. Los que ya han ido, pues yo creo ya se imaginan cómo es la onda. Pero los que no, es un pasillo. Y las taquillas no están de frente, sino como en diagonal. Y yo siento que ahí faltó una persona que estuviera así mandando, ¿no? Porque tú estabas en la fila, pero no te das cuenta cuando la taquilla de hasta adelante se desocupaba. Y podías pasar. Tenías que estar como a las vibrachas, ¿no? Ahí para correr. Ahora, con eso de los protocolos, sí decir que en el acceso general, cuando tú traigas tus códigos QR o tus tickets ya, o tus pulseras que había sido días anteriores, tú entrabas y estaban los midores de temperatura y los... Bueno, los aplicadores de gel. Tiene un nombre, pero aplicadores de gel. Pero los que estábamos en la fila para comprar nuestro acceso no teníamos. Entonces ahí sí siento que fue una pifia. Porque pues tú vas así, no te toman temperatura, no te echas alcohol gel, pasas compras y ya estás con toda la comunidad, ¿no? Con todo el público general. Después de eso tampoco hay algo donde te puedas echar este alcohol gel. Y bueno, pues sí ves que cada quien va ahí con su alcoholito. Yo llevo acá mi esparcidor y todo para, pues, ya mantener esa disciplina de mantener zona a distancia y cuidarnos, ¿no? Cubrebocas en todo momento. Y pues así fue el acceso. Sí creo que faltó mucha información. Nunca tuve o vi un mapa, ¿no? De organización, de dónde estaban las tiendas y todo eso. Pues la gente que estaba ahí ayudando de staff y todo estaba como muy preocupada, muy estresada, a pesar de que ya era el domingo. Estaban así, entonces tú le preguntabas si este... Vete de aquel lado y así o muy, muy... Como que no te respondían, ¿no? Sino simplemente, mira, vete de aquel lado. Allá suben y allá hay alguien que le preguntas. No sé, mira, aquí esta persona que está aquí, pregúntale. Pero tú ibas con esa persona. Y dice, mira, no sé, pero acá de este lado. Entonces siempre te iban como llevando así, pero nadie te daba una respuesta concreta. O sea, fue de las cosas que vi. Es mi percepción, lo que a mí me tocó. Probablemente a alguien le fue muy diferente. No quiero decir que lo que a mí me pasó, en general, fue la mole. Pero estoy contando mi experiencia, ¿no? Para no armar aquí un quilombo. Pero bueno, la verdad que entré. Me gustó mucho de entrada lo que te recibe, o lo que estaba ahí primero. Era un batimóvil de un lado. Y del otro lado, luchadores. Pues yo de inmediato me fui, me saqué unas fotos. Estuve ahí un poco en la convivencia. Y estuvo interesante estar ahí con todo este grupo de peleadores. Había figuras, pues, muy reconocidas, como el maestro solar, como el profe superastro. Pues varios de la vieja escuela. Estaba Rambo, con su máscara. Estaba Tinieblas. El hijo de Canek, o Canek Jr. Pues, en fin, varios luchadores y nuevas estrellas, ¿no? Estaba el Potro, que es un luchador chileno, que pues ahorita está ahí echándole ganas. Y bueno, a mí me gusta la lucha libre. Y también me dio gusto estar paseando ahí, tomando las fotos. Estuvo Blue Demon Jr. Y bueno, lo que sí también, siento que ellos estaban como sacados de onda. No era como el público general, que ellos son acostumbrados. Normalmente, en las convivencias de luchadores, pues ellos son las estrellas, ¿no? Y acá, pues, eran como una parte más... Pues las cosas son así, ¿no? Las máscaras semiprofesionales, pues cuestan una lana entre 1.500, la más barata, y pueden subir hasta 2.500. Y de ahí para arriba, ¿no? Máscaras bellísimas, preciosas, pero sí los costos de pronto eran muy, muy significativos, ¿no? Y para el consumidor del cómic, probablemente gaste eso, 1.500 pesos en una visita, pero realmente se lo compra en varias revistas, ¿no? Por ahí un Funko, una edición especial, varias grapas. Al final, pues, se hace un acumulado de esa cantidad. Pero ya son muchos productos. Y, pues, sí, uno quisiera salir con tres máscaras, pero, pues, ya es una lana, ¿no? Es difícil, es otro mercado. Me hubiera gustado, tal vez, que llevaran, pues, no sé, algo más relacionado al mundo de esto que podrían ser, pues, desde cómics, porque muchos luchadores también tienen sus cómics. Había uno que ahorita se me fue el nombre y traía recortes de un cómic que se estuvo publicando en la revista Superluchas y, pues, era un, sí, un atascón sabroso, 1.000 pesos, ¿no? Entonces, estaba interesante, pero, pues, yo, la verdad, venía ya dañadón de otro evento que pude ir y ya venía herido, entonces no pude alocarme como yo hubiera querido. Sí compré algunas cositas al final, ya lo mostraré, pero, bueno, aquí siguen pasando imágenes un poco cómo estaba la banda, de qué se presentaba. Y, bueno, la primer parte es así, después llegas a un área donde hay merchandise de todo. No sé, no se vieron estas cosas como espectaculares que luego ves de películas y todo eso. No es que lo extrañe, pero un poco como que se acostumbra a uno. Pues, ya el lugar para la bonita foto, para estar ahí moviendo redes y tú, no sé, en un pasillo de alguna nave de Star Wars, cosas así que no lo pude ver acá. Por parte de la gente, pues, sí, muy entusiasmada. Mucha gente ahí acudió, mucha gente estaba contenta, se veía así esa verbena, por así decirlo, de querer estar ahí, de participar. Y, bueno, yo quería ir directamente con los dibujantes. No me quería entretener con otras cosas porque, pues, sí, también quería ir más rápido e irme. Al final, pues, me absorbió el lugar. Me quedé un rato más. Y, bueno, después de esta parte del merchandise y todo, ves juguetes, ves un montón de cosas, playeras y todo en, pues, algunas cosas con ofertas, algunas cosas así como elevadas. Había de todo, para gustos colores y aquí había de todo. Lo que a mí me extrañaba es que no veía nada de cómic, ¿no? Pura cultura pop. Así estuve avanzando y llegué a un área. No dije, ah, pues, aquí ya está toda la banda, ¿no? Se veían así como los espacios. Y me adentré y estuve viendo y mucho cosplay, muchísimo cosplay. En la parte de abajo, la mitad era cosplay, la mitad era merchandise. De algún modo, se me hizo hasta poco merchandise, ¿no? Para, pues, el evento tan masivo que era. Y, pues, sí se le abrió mucho espacio al cosplay. Cosas increíbles, cosas muy bien hechas. A mí me tocó ir en los principios del cosplay, en TNTs y todo esto, donde el cosplay eran, pues, a base de cartones de leche y he evolucionado muchísimo, ¿no? La verdad que ahora tú ves mexicanos con grandes carreras que están en el cosplay y, pues, está padre verlo, pero no es como lo que a mí más me impacta. Y, pues, me cansé de estar dando vueltas. Estuve preguntando, no me decían dónde estaba el área de artistas hasta que me salí y me dejé llevar por la marea. Me dejé llevar por la marea y recordé que había visto en internet que había más allí arriba, ¿no? Subí por las escaleras, entras y ves como un auditorio. Y, bueno, pues, acabo de hacer proyecciones o algo y cuando entro descubro ahí todo, toda la banda dibujante. Y dije, bueno, pues, ya menos mal. Sí he de decir que domingo al mediodía yo cuando subí ya era como la una. Abajo estaba atascado, no se podía mover del todo. Y arriba sí estaba muchísimo más amplio, sí había más espacio para, pues, platicar y pasear hasta si quieres, ¿no? Y, bueno, así es como yo llegué a esta área de Artie Sally y empecé a recorrer por los pasillos. Y, bueno, aquí fue el momento donde realmente yo ya, este, pues, disfruté, ¿no? Porque es lo que a mí me gusta, el cómic. Y rápidamente decir que al pasar por todos los pasillos encontré ilustración, encontré pegatinas, encontré muchos, este, trabajos así como, no necesariamente de maquillaje, pero muchas cosas que tal vez se ocupan en películas, ¿no? Y es interesante, pero de poco a poco yo siento que hay menos cómic y, no sé, a mí, a mí personalmente me hubiera gustado ver como más, más diversidad de títulos de otros lugares y, pues, no sé, ahí pude platicar con varios dibujantes que ya tengo la fortuna de conocer y de poco a poco comienzo a tener más, pues, acercamiento para platicar cosas más profundas. En el caso, por ejemplo, de Pura Pinche Fortaleza me contaron un montón de proyectos, muchos planes que tienen y que, pues, no los voy a contar acá, la verdad que me gustó mucho poder tener esa confianza, pero ellos en su momento darán las noticias, darán las premisas y, bueno, pues, yo confío todo este viento en popa y vayan creciendo. Pasé por mi paquete de Operación Bolívar, se me fue, Operación Bolívar, mi pack, haré un unboxing para que puedan, este, también disfrutar todas las cosas que adquirí en la promoción cuando se hizo todas las, eh, kickstarted, ay, perdón, para Operación Bolívar. Bueno, todo eso ya lo verán en un unboxing que haré especial de Pura Pinche Fortaleza. También pasé con Pavel Ortega, que ahorita ando muy, muy emocionado por su trabajo y que, pues, estaré tratando de ir juntando más material de él que también pude platicar, trae una visión, pues, muy fuerte, muy contundente de lo que él percibe como industria de cómic mexicano. Realmente, él no cree que existe industria, trae un discurso bastante interesante que también vale la pena, pues, analizarlo, profundizar y, bueno, tuve ahí un poco de plática con él y hay muchos puntos donde a mí me sorprendió y me nutrió mucho también ver y entender su perspectiva de lo que él ve a través de estar recorriendo todos estos momentos, ¿no? De estar en ferias, de estar produciendo, tiene un montón de obra y, bueno, una visión bien interesante de Pavel Ortega. También me pude hacer de esta chulada reanimador de Ed Molina, acá, presumiendo, y Bujaxo, dedicado y todo y también, bueno, lo adquirí ahí y, bueno, como decía también con los luchadores, compré algunas cosillas, estuvo padre. Para mí, cuando yo estuve viendo en internet, vi que los invitados que a mí me interesaban eran Glenn Fabry y David Mack, entonces yo me emocioné y me llevé American Gods, esa es la parte del tercer volumen, The Moment of the Storm y que David Mack no lo conseguí, la verdad que, este, se movió, no tuve oportunidad, las veces que yo estaba ahí para, pues la firma no la encontré, lo que sí encontré fue a Glenn Fabry, Glenn Fabry me puso aquí la poderosa y se ve genial, además, él, súper buena onda, yo lamento mucho que una limitante mía sea el idioma porque él estaba muy dispuesto a poder platicar, a poder cotorrearle, le acerqué yo unos fanzines que yo, pues aquí luego les he presentado, que yo los hice y le gustó, se hicieron chistosos y me preguntaba cosas, entonces ahí con la intérprete pues me pudimos ahí platicar y estuvo interesante, la verdad que me hubiera gustado quedarme, entrevistarlo, platicar de Preacher y de muchas cosas que él ha dado su trabajo para diferentes portadas y bueno, bueno, pues ya, ese será mi, mi, mi cosa, no tener que aplicarme con el idioma para poder llevar esas oportunidades y pues compartirla con toda la banda que aquí me hace favor de verlo, bueno, algo que me sorprendió juntarle en Fabry, volteo y veo un tipo acá rudo, tatuado, bigote, pues nada más y nada menos que es Simon Beasley, yo no lo vi que en ningún momento se hubiera anunciado en la página, se me pasó, no lo sé, pero cuando volteo y lo veo digo, no, no manches, yo no llevé nada para que me firmara, ya en otra molde había llevado yo mi edición de El Lobo y ahí me puso un garabato y todo, muy padre, pues dije, pues no me pude ir de aquí sin algo, pues que me hago de este gran, este gran print para poderoso sensual de Beasley y aquí está el print de Last Running, aquí está la imagen donde estoy ahí con él y la verdad que a él lo vi más secón, más como fastidiadón, más molesto, evidentemente supongo que habían pues mucho público, estaban solos, totalmente solos, nadie, no sé, los anunciaban y nada y tal vez eso estaba ahí medio apático, tal vez ya también domingo, ya tarde, había muchas cosas que igual ya lo traían así medio y pues por más que quise como platicar más y todo, también repito mi inglés no es nada bueno, pues ya, no hubo más oportunidad, a él sí ya no le pude obsequiar nada, por lo menos que estaba así fastidiado, dije no, quiero ser ya ese fanboy ahí ya pues castroso, que sí soy pero no quería demostrárselo que me aventara y bueno, pues ya me salí y me fui a dar un recorrido por los pasillos a sacarme fotos con cosplay y la verdad en general estuvo interesante, yo esperaba más personalmente, me ha gustado ver más propuestas de cómic en específico, cosas innovadoras o nuevos proyectos, me dio gusto saludar a los que ya conozco, ver sus proyectos y lo que viene y pues ahí estaba Hidalia Candelas, Validio Vega, Imos 13, la campeona de este nuevo certamen de Pura Pinche Fortaleza, Alba Aglés y bueno, varios, Joshua Hernández, los de Pura Pinche Fortaleza estaban así en sus stands y pues más, más, más creadores editorial Chipotle, o sea, varios, aquí estaba pasando un video también un poco de los pasillos para que se vaya viendo que había y mucho ilustrador, mucho ilustrador y mucho ilustrador de estos que ya son historias cortas y ya, en general pues como decía, interesante, si me hubiera gustado ver más, es lo que hay, es interesante, confiamos en esta nueva administración, pues de todo esto tenga enseñanzas y pues les sirva para las próximas ediciones vengan con todo, faltó también muchos invitados de poder, mucha publicidad y cosas más que valen siempre la pena ir viendo en estos eventos, pues nada, yo hasta aquí con estas impresiones de mi visita a la mole después de tanto tiempo entre pandemia y todo y que confío pues les haya gustado, si ustedes fueron a la mole, déjenme aquí sus comentarios, a ver qué les pareció, qué vieron ustedes que les haya interesado, yo ahora no me acerqué a las tiendas de cómics porque no quería ansiarme, sí, veía ahí que estaban y quería así ir y yo decía no, no, y corría para el otro lado porque pues es, es muy triste ver ahí la chuleta y no traer salsa para el taco, pero bueno, así pasa, ¿no?, en ocasiones, pues nada, ya me despido, confío este video haya sido de su agrado, les invito a que me dejen en sus comentarios y que me sigan en mis redes sociales, en Instagram como Poderoso Sensual, en Facebook como Poderoso Comic Sensual y mi perfil donde hago mis rayones, mis dibujos, soy poderoso y dibujando ando, sin nada más por el momento solo me queda agradecerles, sean felices, lean mucho y nada más y nada menos que me toque decir adiós. not one in a group nada más